No se imaginan ustedes lo que tengo que sudar cuando me traen un librito para poderlo firmar me dicen que hubo Emilita con un cariño sincero se olvidan del lapicero, que ya verá, que ya verá, que ya verá Una tora fue Emilita, como no, como no, como no, si señor Una tora fue Emilita, como no, como no, como no, si señor Uno me da un papelito, otro me da una tarjeta uno saca un pañuelito y el otro, el otro una servilleta uno el puño y la camisa, otro la pata y la mesa una funda, una chancleta, que ya verá, que ya verá, que ya verá Una tora fue Emilita, como no, como no, como no, si señor Una tora fue Emilita, como no, como no, como no, si señor Si estoy seria me preguntan, por qué cosa no me río, si es que está haciendo calor o está haciendo mucho frío Una viene y dice, oye, me acérquese, para qué mija, para verme las arrugas, yo no las tengo Y otra con una cara más arrugada, que acordeón de italiano murmura Yo te aviso Que descarga, señor, eh Una tora fue Emilita Ay, como no, como no, como no, como no, si señor En el puño y la camisa Ay, sí, pero échale una planchadita En la oveja dando prisa Ay, sí, ay, no, que mi novio me pega En la parte de la mesita Chico, pero ahí no escribe la pluma Ay, pero ahí no escribe la pluma Ay, pero ahí, que ya sea Emilita Fírmeme la calvita, así, pa' que no me río Ay, como estoy gustando este año, mamá Una tora fue Emilita Ay, como no, pero si olvidaron la plumita En la punta de la mesita Ay, muay, muay, muay Fírmeme la calvita Bueno, como no, con mucho gusto, cariñosamente, mi hija Aquí en esta calvita Ay, pero, ay, ustedes traen unas cosas más raras Ay, como no, con mucho gusto, cariñosamente, mi hija Ay, como no, con mucho gusto, cariñosamente, mi hija